Muy buenas tardes, pues muchas gracias por acudir a este llamado que es con el propósito de dar a conocer los avances en la investigación de la desaparición de la menor de la ciudad de Santillo, Coahuila, el día de ayer alrededor del mediodía. Como todos saben, el día de ayer cerca de las 14 horas fue reportada la desaparición de una menor de 7 meses de edad por su madre, en la que reporte que eventualmente se asumía que había sido sustraída por un par de personas, una de sexo masculino y una de sexo femenino. Sin embargo, las investigaciones hasta este momento nos indican por lo menos que, bueno, el cuerpo ya fue localizado el día de hoy cerca de las 12 del día. Desde el momento en que recibimos el dato de la desaparición, se activa la alerta AMBER para la localización y búsqueda de la menor. También se desarrollan una serie de diligencias que tienen que ver con la investigación de los hechos como algunas entrevistas al entorno familiar, al entorno social. También se revisan algunos videos y algunas entrevistas de carácter psicológico con la familia de la menor, dirigencias que fueron concluidas o suspendidas por lo menos a las 6.30 de la mañana del día de hoy, desde el momento del aviso y continuaron a las 8 de la mañana. Hoy a las 12 aproximadamente del día se ubica el cuerpo sin vida de la menor cerca del domicilio de la madre. Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de lo anterior, alrededor de las 12.15 horas de la tarde de hoy, del hallazgo del cuerpo sin vida de la bebé que corresponde con las características de las que ayer se denunció la sustracción por parte de su madre. En este momento se está desarrollando la necropsia de ley con el propósito de establecer el motivo o la causa de la muerte, además también determinar el tiempo aproximado en que lleva fallecido el propósito y además esto nos dará algún fortalecimiento en la línea de investigación que estamos llevando a cabo. Debo decirles que todo gira en torno, la investigación gira en torno al ámbito familiar y social, cercano al lugar del domicilio, no podemos asumir en este momento porque no existe ningún dato que nos permita inferir que hay una banda de robachicos como se había presumido, que en Saltillo esté operando la sustracción de menores con una cadena delincuencial. Los eventos que hemos tenido se refieren precisamente a sustracción de los menores por parte de los familiares cuando hay problemas de carácter familiar judicial. En este caso les comento que del mismo lugar de los hechos se reclutó un levantamiento de evidencias para integrar la carpeta de investigación. Tenemos alrededor de 11 o 12 entrevistas de familiares y vecinos de lugar que constituyen pues testimonios que vienen agradeciendo la carpeta de investigación y bueno estaremos informando de forma oportuna cada avance que se tenga descartando desde este momento que exista un grupo delincuencial que se dedique al robo de menores y menos aún con el propósito precisamente al que se asume en otros estados del país en el sentido de la sustracción de órganos vitales. ¿Hacia dónde van las investigaciones? ¿Hacia dónde te tiende? Particularmente estamos investigando el entorno familiar y el entorno social, es decir, el entorno muy cercano de donde vive la familia, es decir, la madre del menor. ¿El cuerpo de la bebé presentaba huellas de violencia? Presenta algunas huellas que habrán ser determinantes, debo decirles además que como dato referencial que la bebé había estado enferma los últimos días, que también se investiga el expediente clínico para determinar bueno la enfermedad que ella presentaba. Nos hemos acercado también con el médico o la tratante y estamos fortaleciendo la investigación. ¿Qué tipo de huellas se tiene de violencia? No bueno, de entrada son solamente las del depósito en el lugar de la llave, estos pueden ser algunos raspones, pero finalmente tendrá que ser determinante la opinión técnico-científica del médico legista. ¿Hay alguna persona detenida en este caso? No, tenemos algunas gentes que se han presentado en la fiscalía con el propósito de, bueno, de allegar datos de prueba, de aportar más elementos a través de las entrevistas que están realizando con ellos en este momento. ¿El cuerpo estaba expuesto dentro de algún caja? No, estaba envuelto de alguna forma en las cobijitas que normalmente arropan a los bebés. ¿Pero no cubierto con...? No, con nada, nada más estaba con envuelto con las ropas, incluso estaba vestido, estaba vestido con el bebé, de la bebé está vestido y con envuelto con cobijitas. ¿En un terreno, en dónde lo encontraron? Muy cerca del domicilio donde vive la madre, prácticamente como en una parte, tipo valido, cerca de la plaza. ¿Y así que cómo lo había iniciado? ¿Cuánto tiempo tenía de su fallecimiento? Es lo que está determinando el médico legista, creo que es la colonia Bellavista. ¿La mamá de calidad de edad se encuentra, la mamá de la menor? No, bueno, ella está rindiendo sus declaraciones con el propósito de aportar elementos que puedan esclarecer con mayor precisión lo que se investiga. ¿Al momento sí está determinado que fue sustraída o en ningún momento pasó esta situación? No tenemos ningún dato hasta el momento que nos permita inferir que en efecto fue sustraída por dos personas a bordo de un taxi porque existen, pues, algunos testimonios que no refieren la presencia de estas circunstancias. No podemos tampoco alegar que es falso la apreciación o lo que narra la denunciante hasta que no tengamos la certeza de la denunciante. ¿En redes se habla también incluso de que pudiera ser como un homicidio encubierto? ¿Por ahí podrían ir con las investigaciones? Bueno, yo creo que en las próximas horas tendremos ya algún avance. En la mañana, después del evento del Ejército Mexicano en el Congreso, preguntaban y yo les decía bueno, que en algunas horas tendríamos ya algún resultado y este es el principio. Creo que una vez que se concluya la necropsia, que tendrá que ser dentro de las próximas un par de horas, por lo mucho, tendremos ya otra precisión más concreta de cómo ocurrieron los hechos, sobre todo por el tiempo de la muerte y por las condiciones en las que muere. ¿La niña en ese momento iba acompañada nada más de la mamá? De acuerdo con la narrativa de los hechos de la denuncia, ella la llevaba nada más envuelta precisamente en las cobijitas. En redes sociales se especula que papá y mamá de la bebé están separados y que también esa podría ser alguna línea. ¿Los papás están juntos? Ese es el entorno familiar que estamos investigando, al que decía yo referencia. En efecto, no viven juntos, no tengo la precisión del estatus jurídico si están divorciados o si fueron casados y divorciados. Lo cierto es que la madre de la menor vive con una otra persona de sexo masculino, que no es en esencia su padre de la menor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Permíteme una más. En dado de tratarse de sustracción de menores, ¿desde hace cuánto no se da un caso similar en Coahuila? Bueno, yo creo que hace aproximadamente siete años. Si hay sustracciones de menores, pero que tienen que ver con la custodia, con la custodia o patra potestad que se están peleando en algún juicio de carácter familiar. ¿La mamá nada más está rindiendo su declaración o está en calidad de definida? No, está rindiendo la declaración, está aportando datos, ¿verdad? Ahora, si finalmente le resulta alguna responsabilidad, bueno, pues habrá que determinarse su calidad jurídica, ¿verdad? Respecto a los hechos del colegio irlandés, ¿tienen algunas novedades? ¿Ya está detenido? No, no tenemos avances en esto. Muchas gracias.